hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar la vibración de tu iphone 13 13 mini 13 pro y 13 pro max de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer es entrar aquí en la opción de ajustes o configuración de tu iphone vale aquí dentro vamos a buscar la función de sonidos y vibraciones vale y aquí dentro tenemos la función de vibración os voy a explicar para qué sirve cada una de ellas si activamos esta función de vibración con tono significa que cuando alguien te llame al celular vale aparte del sonido también te va a tener la vibración va a vibrar tu celular cuando alguien te llame vale con junto con el sonido ok en el caso de que tú tengas el celular en modo silencio vale en modo silencio si activas esta función aunque el celular esté en modo silencio también te va a vibrar vale así que si quieres activar las dos las puedes activar y ya está solo hay que volver hacia atrás o salir de ahí y ya queda guardado guardado los cambios ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial